¡Ey! ¡Pastorería! ¡Bienvenidos a nuevo, bienvenidos a nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock! Y vamos a continuar, estamos aquí en la mina de Galar y hoy tendremos varios combates, eh... Pokémon no vamos a atropar, ya lo atropamos en el episodio anterior que es Rolly Kolly Y nada, pues tendremos combates aquí, iremos a la ruta 4, puede ser que lleguemos a Pueblo de Huelo, no lo sé, miremos Vamos a comenzar, sin más, vamos a comenzar aquí, objeto oculto, ¿qué tenemos aquí? Un revivir, también quiero revivir aquí en los loques, pues de poco a poco me van a servir Estoy en un humor perfecto para echarme un combate con mi compañero de trabajo No soy tu compañero de trabajo, pero voy a combatir contra ti Llevamos a William de primeras, ¿vale? Pokémon de tipo agua Y nos encontramos con un Roguenrola, ¿tendrá, tendrá, tendrá, tendrá robustez? Puede ser, es probable que sí Pistola de agua De todas formas no creo que lo maté con una pistola de agua, si fuese cascada o algo así, físico, quizá Pero siendo pistola de agua, no, no tenía pinta de matarlo con un golpe, de hecho, no lo ha matado con un golpe William, nuestra pistola de agua y ese Roguenrola, fuérisima Bien, bien, ¿no? Hemos cumplido, sí, sí, todos correctos, eh, todo Vale, bien, pues esto, combate rápido Parece que mi compañero no estaba hoy de humor para apoyarme Eh, no, parece que no Vale, pues su compañero parece que se refiere a Roguenrola Sí, es posible, tiene sentido Hay un objeto aquí Y por fuera hay una MT, vamos a coger las dos cosas Aquí tenemos tres Super Balls Las Super Balls ya sabéis que de poco me van a servir teniendo los Balls, sinceramente Pero lo que sí me puede servir Es la MT, que ahora mismo no sé qué es Pedrada Pedrada, ¿Rolicoli puede aprender Pedrada? Es posible que sí, ¿verdad? Tipo roca, tipo roca tienes que aprender Pedrada, ¿no? No me jodas, ¿sabes? Eh, por cierto, aquí tenemos todas estas Balls Que esto viene de... De los regalos misteriosos que han ido dando Pedrada Sí, Sergio puede aprender Pedrada Pues Sergio va a aprender Pedrada Le vamos a quitar el placaje Tiene giro rápido, así que fuera placaje Dentro Pedrada Y bueno, a ver, Sergio no va a ser útil en este... En este gimnasio que vamos a tener ahora De hecho, el más útil va a ser Yuri seguramente No tengo muy claro todavía qué hacer con la regla esa de... Combatir con los mismos Pokémon que tenga el líder Pero podría ser una regla interesante, la verdad Sí Podría ser una regla interesante Veremos si la llevo a cabo o no Vamos a lanzar por aquí Y ahí tenemos combate Tendrá a Timbur Tiene toda la pinta de tener a Timbur, ¿no? Tiene toda la pinta de tener a Timbur Tienes toda la pinta de tener a Timbur No puedo saltarme de entrenamiento si quiero trabajar como he servido Vale, muy bien Operaria Natalia ¿Tienes a Timbur? Tiene a Timbur, tiene a Timbur Me sonaba, me sonaba de... De Pokémon Espada ¿De qué me va a sonar? Es la segunda vez que he jugado aquí en Galar Pues tiene a Timbur y vamos a tirar de picotazo, evidentemente Podría haber metido una fila Gardas Igual me habría venido bien Sí A ver, os tiene alzarrocas A ver, Yuri, Yuri Vale Ojito A ver A ver Mofletitos tipo normal, débil al lucha Álvaro tipo siniestro, débil al lucha Yuri tipo volador, débil al lanzarrocas Que tiene Timbur Sergio tipo roca, débil al lucha José Ángel José Ángel Porque William está tocado Vamos a ir con José Ángel Vamos a reventar este Timbur Y con el Free Turn Vamos a ver qué podemos hacer Destructor Joder, ahora vamos a hacer Destructor, tío Ahora vamos a hacer Destructor, de verdad Hoja afilada En principio, si lo hacemos crítico Lo vamos a reventar Y sin el crítico es probable que también Pues sí Vale, nos hemos llevado solo un Destructor Te lo compro Yuri sube a nivel 16 Quiere aprender picoteo Gracias Quítame ya el picotazo Anda Quítame ya el picotazo Que vaya delita Vale, picoteo ahora ya Va a estar bastante mejor Otro Timbur A ver, no puedo ir con Yuri No puedo ir con Yuri Y podría haber sacado a William Con el Free Turn y todo eso Pero bueno, con José Ángel Creo que podemos tirar Hoja afilada Vamos a ver ese Timbur Va a quedarse a mitad de vida Patado baja No me debería quitar monstruo No me quita monstruo Y voy a tirar de punzada rama Para asegurar el golpe Vale Timbur va a caer Vale, Timbur cae Queda uno No sé si será otro Timbur Espero que no Me gustaría que fuese otro Pokémon Por cambiar ¿Sabes? José Ángel a 17 Claro, por cambiar José Ángel a 17 Máximo 20 Claro Me gustaría cambiar No, pues es Timbur Puedo cambiar igualmente Es que a ver Es que tenemos un equipo Muy débil al lucha Menos mal que aquí En Pokémon Escudo No hay gimnasio de tipo lucha Que si hay Pokémon Espada Pero ahora mismo Tenemos un equipo Muy débil al lucha Y más débil que va a ser Porque William ahora Es tipo agua Es neutro Pero cuando gane El tipo roca Va a ser débil al lucha También Joder, madre mía Pero es que tenemos Todo el equipo débil al lucha Menos José Ángel Y Yuri Pero Yuri es volador Y es débil al lanzarrocas Que seguramente va a tener Cualquier Pokémon de tipo lucha Si no lo hacen rocas Pues algo del estilo Voy con William Voy con William Por repartir un poco La experiencia Porque José Ángel Pues vamos a intentar Reservarlo un poquito Hay combate contra Berto En esta mina de Galar Hay que recordar eso también Timbur Al que torce Podría hacer una protección A ver que me hace Nah, no hay igual Para qué Pistola agua Somos más rápidos Cosa que se agradece Y le quito una mierda Y le quito una mierda Bueno Pues otra pistola agua Voy a ir tirando De pistola agua Voy a intentar Que me reviente El máximo posible Vale Voy a intentar quedarme A poca salud Y por ejemplo Ahora ha fallado Un lanzarrocas Oye Pues igual eso nos permite No tener que cambiar de Pokémon Cosa que agradecería bastante Ese destructor No me va a quitar mucho La pistola de agua Creo que Mata a Timbur Efectivamente Bien Bueno Hemos solventado este combate Contra los tres Timbur Con un equipo muy débil Al lucha que tenemos ahora mismo Más o menos bien Vale Hemos estado más o menos bien Vale Sergio ha subido Otro más ha subido No me he fijado quién ha sido ¿Alguien evoluciona? No Me ha ido a evolucionar Por aquí debería haber un objeto Un MT Que es Que es Que es Que es Todo por carasusto Todo por carasusto Vale Perfecto Perfecto A ver Vamos a poner de primeras otra vez A William Y vamos a hacer una cosa Que es Ir a curar Vale Se ha quitado el polvo a estelar Eso no vale para nada Vale Vamos a ir a curar Creo que La entrada de la mina Me deberían curar Me curaron antes de entrar en la mina Pero No sé por qué Me suena Que solo te curan una vez Y que ya ahora Si voy No me van a curar Me quiere sonar eso Me quiere sonar eso A ver Me suena eso Es Ah no no Si me cura Me cura Vale 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 Todos contentos Todos tranquilos Todos contentos Que si me he curado Vale pues Vamos con Si vamos con William de primeras 14, 15, 16, 16, 16, 14, 17 José Ángel de 17 Me está poniendo malo Lo digo muy en serio Me está poniendo malo A ver ¿Lo puedo recortar por aquí? Vale Creo que voy a intentar No enfrentarme a él Por si acaso Hola ¿Qué tal? Continuamos con la mina Los focolons de una trabajadora Son tan fuertes como ella Bueno si te lo dices Pues así será Nos hemos encontrado A Rowenrola A Timbur Y esta va a tener O un Diglet O un Rolicolic Tiene Diglet Era así ¿Vale? Son los Pokémon que salen en la mina No hay más Tiene Diglet Tiene algo más Tiene un segundo Pokémon Que es posible que sea otro Diglet No lo descartéis para nada Impresionar ¿Esto hace retroceder siempre? O No No siempre Pistola de agua No va a matar esa Diglet Porque Pistola de agua es especial Groñido Me da igual Vale Diglet cae Y si tiene otro Diglet No debería darme muchos problemas ¿Podría haber ido aquí con José Ángel? Pues claro que podría haber ido Pero está en 17 Dejadlo tranquilo Vamos a ir con William Vamos a ir Diversificando esa Experiencia Y William está en 15 No recuerdo que nivel evolucionaba Drillbur Diría que Drillbur es Tierra Pur Y que Excadrill ya sí gana el tiempo a cero Pero diría que Drillbur es Tierra Pur Pistola de agua Arañazo Es más rápido Es más rápido Bueno No golpea mal Pistola de agua Necesitamos Más a la mitad Lo dejamos en rojo Golpe crítico Vale A ver Los críticos se agradecen Pero era innecesario Iba a caer de dos golpes igual Si hubiese sido un crítico Para matarlo con golpe Oye pues sirve de algo Si es un crítico Para dejarlo en rojo Iba a morir de dos golpes igual Vale Me ha atacado Me ha dejado a mitad de vida a William No pasa nada Me va a pasar sí Bueno sí Un poco sí pasa Pero da igual Ahora quiero contratar a tus Pokémon Sí, claro Te doy el número Y tú los llamas Tú los avisas Claro que sí A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿A quién ponemos ahora? Es probable que lo próximo que encontremos Es a Ronicoli Tipo roca Podríamos tirar de mofletitos Voy a tirar de mofletitos Sé que es tipo normal Pero tenemos el mordisco Vale Aquí hay un objeto oculto Que es Un frasco de éter Vale No está mal Aquí tenemos un objeto No sé cómo no me ha visto Tenemos las botas gruesas Vale Para evitar las trampas Espérate que me las voy a poner Espérate Me las voy a poner Porque tiene toda la pinta Cuando me están dando esto aquí Es porque Es muy probable Que este tío tenga trampa Tenga trampa rocas Sí, trampa rocas Sí Es muy probable Que tenga trampa rocas Vale Pues ahí nos tenemos los objetos Y hola ¿Qué tal? Buenas Estaba Busca el que te busca La caza de objetos Y voy y me tapo de sopetón Con un entrenador Pues Pues sí Muy bien Operario Genaro ¿Qué me vas a tirar? Trampa rocas Rolicoli ¿Me vas a tirar trampas rocas Con Rolicoli? Sí, ¿verdad? Sí, sí Todos sabemos que me va a tirar Las trampas rocas Todo el mundo lo sabe Y el 15 Ese Rolicoli Que todo el mundo sabía también Que iba a tirarme a Rolicoli Que iba a sacar a Rolicoli Mordisco Este Pokémon tiene más defensa especial Que física O al menos el mío No sé si es por las naturalezas Podría ser, ¿eh? Porque tiene naturaleza favorable Si no me equivoco En defensa especial Y Desfavorable En defensa física Placaje No me he tirado trampas, ¿eh? Igual no te he tirado trampas rocas, ¿eh? Pero me está sonando raro, ¿eh? A mí me está sonando Que se está haciendo la divino Y no me está tirando las trampas Porque sabe que tengo las botas gruesas A mí Permitidme pensar eso Igual eso sí, ¿eh? Pero Pero me suena, ¿eh? A mí me está sonando A que se ha hecho la divino Y no me ha tirado Las trampas rocas Porque llevaba las botas Digle salvaje te corta el paso Es tan fácil como ir a la serie De Pokémon espada Y ver si me he tirado trampas rocas o no Porque estoy seguro Porque estoy seguro de que De que yo en Pokémon espada No use la botas gruesas Vale, mordisco para este Digle Que tiene tramparena No me deja escapar Me ha hecho un ataque arena Y con un ataque arena Ya me falla el mordisco No sé si puedo cambiar de Pokémon, ¿eh? Oye, Digle Te vas a poner muy pesado ¿Puedo tirar el Pokémon Ñeco? Si falla el mordisco Vale, ha golpeado Lo mata Vale Crítico No sé si no es crítico No sé si habría muerto, ¿eh? Ni idea Pero se agradece Iba a hacer Lo que iba a hacer Era tirar el Pokémon Ñeco En el siguiente turno Hola, ¿qué eres? Un revivir Un objeto súper útil A ver No es malo Pero No me sirve de mucho Hombre Tenemos a Berto Y al final Vale Berto tiene Pokémon de tipo Psíquico Hatrem Hatrem creo que se llama, ¿no? Hatrem ¿Cómo se llama el pequeño? Hatrem se llama Se llama el pequeño Está Hatrem Haterem Bueno, no sé cómo se llama el pequeño ¿Vale? El gorro El Pokémon gorro El Pokémon gorro Que después Es como una especie de humanoide Vale ¿Qué hacemos? Tiene un Pokémon de tipo psíquico Pero ese creo que es Ada Para los Ada es que no tengo absolutamente nada Para los tipos psíquicos Tengo el mordisco por aquí Y tengo Álvaro También es tipo siniestro Pero es que sí Creo que me va a sacar el gorro Vamos como fletitos Vamos como fletitos Y si no, no es mala Tenemos a José Ángel para cambiar ¡Hola, Berto! Bueno, aquí no sabemos qué efecto Pero Aquí nuestro personaje ahora mismo No sabe cómo se llama este Pero Es Berto Evidentemente ¿Tenéis intención de pasar por aquí? Pues yo que tú me lo pensabas dos veces Todo entrenador que tenga de estrellas Deseo en su haber Se las verá conmigo en combate Ah, mira Me da un aviso Bueno, aunque me des un aviso Igualmente ¿Qué pasa? Sí, sí, peínate Peínate Tú Él sería aspirante recomendado por campeón ¿Me equivoco? Somos dos Pero sí, soy uno de ellos ¡Qué ridículo! El prestigio del presidente de la liga Es mucho mayor que el del campeón No, presidente de la liga No es entrenador A ver, realmente combate Pero no es un entrenador como tal El campeón es el más fuerte de ganar Así que es una tontería Lo que está diciendo Para que tú me entiendas Te doy mil vueltas Porque me he elegido él Y no el PLLS Ya ¿Alguno estás en pañales? Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad Mocoso Ya veremos, Berto Ya veremos Primer combate contra Berto Otro de los rivales Que tenemos en este Pokémon Escudo Aquí en ganar ¿Qué me sacas? Me sacas Solosis Vale, tipo psíquico Podría haber abierto un Álvaro Pero bueno, a ver Mocletitos Creo que puede ir bien Creo que puede ir bien Contra este Solosis Mordisco Mordisco Y el 13 de ese Solosis Va a aguantar Voy a dejar que tu Pokémon Se luzca un poco Sí, sí, sí Deja, deja Confusión Vamos a ver que nos quita esa confusión 39 veces tenemos Venga, hasta luego Venga, hasta luego No ha estado mal Esa confusión de Solosis No, no No ha estado nada mal Vale, Mocletitos Subo el 17 Ojo Mocletitos No sé cuándo evoluciona A qué nivel Gozita Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Sí Tipo psíquico este Gozita también Y por último Tiene ese Hatrim Creo que se llama El pequeño Creo que se llama Hatrim Gozita Vamos con Alarido Tipo siniestro Súper eficaz Le bajamos el ataque especial Además Este Gozita Poco tiene que hacer ¿Qué me haces? ¿Qué tienes para hacerme? Tenacidad ¿Esto qué? Ataque especial Ha aumentado mucho Ah, perfecto Me hace cosquillas Esto baja Ataque y defensa ¿Puede ser? Diría que sí Baja ataque Baja ataque Y baja defensa Vale Me da igual Estoy atacando por lo especial Alarido Y ese Gozita Que cae Vale, solo le queda un Pokémon Solo le queda un Pokémon Golpe crítico A buenas horas Estos críticos innecesarios Tío Ya me están molestando Tío ¿Por qué no haces un crítico Cuando lo necesito? Bueno, Alvaro al 16 Yuri al 17 Sergio al 15 Quiere aprender buena baza Buena baza de físico No, no me interesa No me interesa El tercer Pokémon de físico Yuri al 17 Sergio al 15 Ya lo habíamos visto Pulimento Pulimento, pulimento Pulimento Tenemos el giro rápido Antiaéreo También tenemos La pantalla de humo Para bajar la precisión O pulimento Para aumentar la velocidad Creo que es más rentable La pantalla de humo Sinceramente Seguramente Le acaba quitando La pantalla de humo También Pero Bueno, pues se llama Atrena, ¿no? Acabo de ver Creo que sí No lo sé El tipo Ada Este Pokémon es tipo Ada Si no me equivoco El tipo psíquico Lo gana después O es al revés A ver si me estoy colando Ya aquí A ver si me estoy colando Ya aquí Momento Momento de De chuleta De chuleteo Jateren Vale, Jateren Wikidex Jateren Wikidex Es psíquico Ada Vale, esta es Hatena Hatren Y Hatena Es tipo psíquico Es tipo psíquico Me estaba colando Este Pokémon no es tipo Ada Bueno, este tipo Ada Pero en su última evolución Primero psíquico puro Pensaba que era al revés Pensaba que era Ada puro Y después era Ada psíquico Y no, no, no Es psíquico Y después es Ada psíquico Vale, pues Alarido Me ha bajado a la defensa física Pero este Pokémon no es físico Este Pokémon es especial Y se va a llevar un Alarido Que la manda A su casa a golpe crítico Dos críticos seguidos Pero bueno Pero bueno, Álvaro Pero qué te está pasando aquí ¿Qué te está pasando, Álvaro? Vale, pues perfecto Perfecto, perfecto Muy bien, Álvaro Muy bien Dos críticos seguidos El primero es necesario Este segundo Bastante bueno Lo he metido con un golpe Me retraso todo lo dicho Parece que no eres un completo inútil No obstante Me voy a grabar en la memoria En tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos oficialmente Seré yo el vencedor Ahora no me voy a despertar más el tiempo Ya tengo todas las estrellas de sesión Que había aquí Así que Con tu permiso O sin él me retiro Venga, Alberto Date Date una vuelta por ahí Anda Date una vuelta por ahí Que eres un flipado Objetos ocultos por aquí No Nada, nada Sí Tenemos aquí un saquito de polvo estelar Que me sirve de poco Y con esto Hemos completado la mina de Galar La número uno Nos queda la número dos Hola Tú me curas, ¿verdad? Ruta cuatro, eh Ruta cuatro Podemos atrapar un nuevo Pokémon aquí Hola, mi hermano Mayor y yo Nos hemos tomado la libertad De montar un centro Sí, sí, sí Que no me cuentes Que no me cuentes Que ya sé cómo funciona Venga Venga, gracias 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 Vale, entramos en ruta cuatro Entramos en ruta cuatro ¿Cuál es la hierba alta más cercana? Creo que es esta de aquí a la derecha Vale, hay que entrar a toda hostia No sé qué Pokémon de Galar aparecen, eh Os aviso de que no tengo ni idea De qué Pokémon de Galar aparecen aquí Pero Vamos a ir a Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Y a ver qué encontramos Vamos para allá Ruta cuatro Eh Claro, intentando evitar a los entrenadores también Mioff Mioff Es el primero que he visto, eh De hecho Yo creo que no había otro en pantalla Si creéis que había otro Dejádmelo en comentarios Pero yo no he visto a nadie Yo no he visto a nadie No he cambiado ni de Pokémon Me he asustado por el momento He dicho Mioff atrapado Claro, Mioff atrapado Porque tenemos al Mioff Normal, digamos Al de Canto Del evento Pero no No es un Pokémon que vaya a utilizar Vale, Velothball Velothball para este Mioff de Galar Tipo Acero Evoluciona Persearcher Una evolución Exclusiva De De Galar Una evolución regional Se podría llamar, ¿no? Igual que Sirfetch He hecho Y a ver Tipo Acero Tipo Acero Tipo Acero ¿Qué te digo yo Del tipo Acero? Mote Tengo aquí apuntado En una lista Barty Si no me equivoco Hostias Espero no estar equivocándome Creo que el nombre es Barty Espérate que no entiendo Mi letra Ahí pone Barty Ahí pone Barty Mira, si no eres Barty Si me he equivocado Lo siento mucho Lo comprobaré después de terminar este vídeo Y si no eres Barty Pues lo puedo corregir Vaya, está el El cambiador de mod De ese centro de Pokémon Así que no hay ningún problema Vale, Barty, a ver Creo que es Barty Por favor Espero no haberme equivocado Leyendo mi propia letra Barty tipo Acero ¿Qué? No le veo sitio No le veo sitio Planta Roca Fuego Agua Roca Volador Acero Siniestro Y Normal ¿Podría quitar a Yuri Y meter a este Pokémon? No tiene sentido Yuri A ver No meta a este Pokémon Porque es tipo Acero Yuri va a ser tipo Acero No es tipo Acero ahora Pero va a serlo Y si Me podrías decir Rukidilo Has tenido la serie de Pokémon Espada y todo eso Yuri Es 100% necesario En el siguiente gimnasio Esto es así Pues muy bien No Es que ahora mismo No le veo sitio Y Mofletitos Me está gustando Y ya Sería juntar Dos tipos Acero Dos tipos Roca También en el equipo No lo veo Vale Como no lo veo No lo veo Ya está Bueno Aquí aparece Electra Y que A mi no me ha aparecido Ver ningún Pokémon más Electra y que ha aparecido ahora Aquí aparece también Punkaboo Si no me equivoco Pero yo creo que Pokémon de Galar Meowth Y No sé si alguno más Yo diría que Meowth Es el único Pokémon de Galar Que aparece en esta ruta Y hablando de Meowth Aquí tenemos uno Mofletitos ¿Qué hacemos con Mofletitos? Pues empezamos a meter aquí Mordiscos ¿No? Si Sorpresa Me encanta Sorpresa Me encanta Si Me encanta la sorpresa Mordiscos Somos más rápidos ¿Qué le quitamos? Le quitamos poquito Le quitamos muy poquito Nos meto un gruñido Pues vamos a cambiar de Pokémon ya Tipo Acero ¿Qué tengo contra Tipo Acero? No tengo Creo que no tengo Absolutamente nada Ahora mismo No tengo Nada Contra Acero Hasta que Sergio Gane el Tipo Fuego Y empiezo a aprender A ataques de Tipo Fuego Nada de nada Y Vamos con Es que no sé Voy a ir con William Por ir Por ir Voy a ir con William Por ir Y porque me ha bajado el ataque Si no me hubiese bajado el ataque Seguiría con Mofletitos Voy a ir con William Por ir Realmente Arañazo Vamos a ver Que nos quita Poquito William que está a punto De subir al 16 No se ha querido Y voy a revolucionar Mordisco Para ese Meowth Vale Le quitamos bastante más Arañazo Me va a quitar muy poco Y otro Mordisco más Y ese Meowth Va a caer Tiene dos Pokémon más Usa El entrenador rival Una poción ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora estaría Habilitado para usar Un objeto curativo No tiene por qué ser una poción Puede ser una super poción Una máxima poción Lo que sea Pero una vez el rival Usa un objeto curativo Yo puedo usar uno Vale Esto es una de las reglas Que os expliqué en el primer episodio Bueno Ahora no voy a usar ninguno Evidentemente No No es necesario William sube al 16 Muy bien Va a sacar a Butterfree ¿Qué pinta un Butterfree aquí? No sé qué pinta Pero está aquí Vale Yo no sé qué pinta Pero está aquí Vamos con Rolly Collie Creo que es la primera vez Que voy a combatir con Rolly Collie Tipo Roca Tenemos la Pedrada Tenemos el Antiaéreo Creo que Puede hacer un buen trabajo Hicho volador Débil por 4 al Roca Vamos con A ver Pedrada Es 25 Pedrada es Si golpea Que tiene 90 de precisión Es 50 mínimo Porque va a golpear O sea 5 veces Si golpea 2 veces Son 50 La cosa es que golpe Supersónico no Por favor Supersónico no Por favor Tío Supersónico es molesto Es bastante molesto Se queda confuso No te golpees No te golpees Rolly Collie Rolly Collie Sergio Todos confiamos Todos confiábamos en Sergio Claro que sí Pedrada 1 Y pedrada 2 Butterfree Adiós Sergio cumplió Ha evitado la confusión Y ha golpeado Y ha matado a Butterfree Solo les queda 1 José Ángel 18 y medio José Ángel 18 y medio Mofletitos 18 Siro Ojito a los niveles Yuri Vamos con Yuri Yuri que está el 17 No sé si evoluciona el 18 No recuerdo que nivel evoluciona No recuerdo los niveles A los que evolucionan Los Pokémon La verdad Pero bueno Ya irán evolucionando Creo que todos los que tengo En el equipo ahora mismo Evolucionan por nivel Creo que ninguno Tiene una evolución especial Picoteo para ese Para ese Seedot Que va a caer de un golpe Bien picoteo ya Es el mejor ataque Y Yuri Espero que suba el 18 de evoluciones No Pues no sube Bueno pues no pasa nada De subir Vale pues ganamos a este Cría Pokémon Que bueno Ojito Ojito Vale Vamos a ir al Pikachu Que va a tener evidentemente Un Pikachu No tengo nada de tipo tierra Podría ir con más fletitos El Pikachu va a tener Electricidad estática Mejor Álvaro que es especial Si Si Hola quiero combatir Que tal Picaste Que soy igualito que Pikachu No he picado He ido de cabeza A enfrentarme a ti Si tu quieres decir Que he picado Pues Te lo digo He picado Venga He picado Estás contento Estás Más feliz por eso Pues muy bien para ti Pikachu nivel 15 Alarido 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 Ataque rápido No me paralices Por favor Por favor Por favor No me paraliza Gracias Alarido por ese Pikachu Le vamos a bajar el ataque especial Aunque se hace Si hace ataque rápido Me va a dar igual eso Eh Que haces Hace ataque rápido Hace ataque rápido No me paralices No me paraliza Alarido Y adiós Pikachu Vale Pues combate Sencillo Combate realmente Sencillo Contra este Pikachu Había también Creo una chica Con un IB Por ahí Lo buscaremos Ahora Lo buscaremos O la buscaremos Mejor dicho ¡Hombre! Ahí está Yori Ahora sí Nivel 18 Va a evolucionar En Corvis Bien 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 pues Este va a ser El que tiene que El que tiene que Carrilear La primera medalla Claramente ¿Gana el tipo 0? ¿Ganas el tipo 0? No, no gana el tipo 0 Vale Pues no gana el tipo 0 No pasa nada No pasa absolutamente nada Antiparalizador Gracias Un objeto por aquí Ahí está la del Ibi Bueno, ya estoy viendo Un poquito Los Pokémon que hay por aquí Que Joder Vienen todos a por mí De Galar No, no hay nada De Galar No hay nada Excepción de Meow Álvaro de primera No sé si va a dejar huir Pensaba que me iba ¡Electrail! No me toqué los huevos No me toqué los huevos Anda Pokémon y fuera Y ahora para Para Porque tenemos ahí Un Meow Que venía a la carrera También Eh Mofletitos Mofletitos puede con todo Vamos a ponerlo de primeras Eh Por aquí Bueno Evidentemente los Pokémon No los voy a poder atropar Mira Está Jumper, tío Pues habría preferido Bastante más a Jumper Tipo eléctrico No tenemos nada Tipo eléctrico Habría preferido Mil veces a Jumper Antes que a Meow Así os lo digo Carámelos raros por aquí Más objetos No lo sé ¿Tú quieres combatir? Vamos a combatir Llevo 50 años Ya con este Tuvimos el debate ese De los 50 años Creo que al final Decía que estaba exagerando ¿No? Cuando lo vencías Creo que sí Electrike Pokémon ha empezado Donde los haya Nivel 15 Selecta ahí Mordisco Otro que si no me equivoco Tiene electricidad estática Atoque rápido Golpe crítico Solo me ha faltado Paralizarme Además de crítico Mordisco No te paralices No te paralices No se paraliza Mordisco Pecaje Hazme crítico otra vez Venga No, no me va a hacer Mordisco Crítico mío Crítico mío Ahí está Mofletitos Madre mía Mofletitos Es en pie Mofletitos está A un nivel Espectacular Está Dando un rendimiento Increíble Lota Planta agua Yuri Yuri que además Ahora es un Corvistir Que lo va a destrozar Ojito Ojito al nivel De José Ángel Que no me he fijado Y Yuri ya está El 18 Yuri ya está El 18 Ojito Y José Ángel Debe estar El 18 y medio Prácticamente El 19 Picoteo Creo que voy a tener Que hacer una cosa Y es meterlo En el PC O hacer La La táctica Esa Digamos Combatir solo Con los mismos Pokémon que tenga El líder Que es otra Posibilidad Vale Que sí Que no llega a 50 años Evidentemente No llega a 50 años ¿Por aquí hay algo? Sí Pico afilado Esto me gusta Esto me gusta mucho Objetos para Corvistir Y para reventar En este gimnasio Que tenemos ahora Bueno Quien dice ahora Dice en el siguiente episodio Vale Yuri Quítate esta valla cereza Que la valla cereza Mira Se la voy a dar a alguien Porque estamos ahora Con mucho Mucho eléctrico Por aquí Las botas gruesas Hemos fletitos Como que no me van a servir De monster No me van a servir De monster La valla melok Igual Sí me sirve La valla melok Se la voy a dar A sergio Porque puede ser Que lo utilices No sé a qué nivel Evoluciona Debería mirarlo Pero es un Pokémon Que puede ser útil En el primer gimnasio Y las botas gruesas Se la voy a dar A William Porque lleve algo No por otra cosa Aquí podemos pescar Ya hemos atrapado Pokémon de ruta Así que no No voy a pescar nada De todas formas No creo que pescando Saliese nada Diferente a Magick Miau por ahí Electrike Hay un objeto oculto ahí ¿Me dejáis ir a ese objeto oculto por favor? No pues no me deja No me ha dejado Pero la entrenadora No los Pokémon Hola ¿Qué pasa? Pokéchica Dora te desafía ¿Qué llevas Pokéchica Dora? Vaya un Eevee No me lo esperaba Tiene Eevee Qué bien Eevee que tipo normal Bueno Nivel 15 Igual que el pique que estuve antes Vamos a hacer reserva Voy a hacer reserva y tragar Ojitos tiernos Esto que hace Baja la que El ataque Bueno Baja la que Yo me voy a subir la defensa Y además ahora Me voy a recuperar la salud La verdad es que reserva Reserva es un buen ataque Al margen de Al margen de que Se puede combinar Con tragar o escupir Ya es un ataque Que de por sí Te sube defensa y defensa especial No está No está realmente bien tan mal Usa tragar Vamos a recuperar energía No está mal esto Esto combinándolo Como decía antes Con Bueno Quien dice antes Dicen episodios anteriores Con tóxicos Con protección Algo así Podría ser una buena estrategia Para mofletitos He hecho un mordisco A ver lo que le quita Porque me ha bajado dos veces El ataque No creo que le vaya A quitar mucho Madre mía Madre mía Este Divi Me voy a cambiar A algún pokémon Que le pueda meter Muchísimo Un pokémon con punto ataque Creo que Yuri Ahora mismo Creo que Yuri Ahora es un pokémon Con punto ataque Si Álvaro no estuviese Tan tocado Lo sacaría a él Porque es especial Y por el momento Que me haga ojitos tiernos No me va a servir de nada Baja la defensa Me da igual Es probable Que lo mate De un picoteo Tiene mucho ataque Yuri Supongo que Un pokémon con punto ataque Y Tiene picoteo Estaba a favor Un ataque bastante potente El pico afilado Era probable Que lo matase De un golpe Y eso es lo que ha sucedido William Al 17 José Ángel Prácticamente Al 19 Ojo a eso Ojo Ojo Que nos estamos metiendo En niveles peligrosos Yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo Estamos entrando En niveles peligrosos Antiparalizador Eh Me dejáis bajar Si Gracias Me ha cogido La Electra Y de verdad Pero que velocidad Tienes Me dejará huir O se pondrá pesado Antes se ha puesto pesado Se ponen pesados Cuando son más rápidos Pero mofletitos No es un poco lento Mofletitos Es un pokémon Que está bien Hierba a revivir Vale Eso nos viene bastante bien Eso pasando Déjame ir por aquí Vale Objeto oculto por aquí Eh No No parece que sí Vale Por aquí nada Y hay un entrenador aquí Y hay un MT también Que es Pink Missile Hombre Si alguien puede aprenderlo No es un ataque muy bueno Pero Tenemos un gimnasio De tipo planta ahora No puede aprenderlo nadie Bueno Es ahí se va a quedar 25 de potencia A ver No está mal No está mal Es como pedrada Con más precisión incluso Soy el más Peres Pikachu Eres el más tonto Eres el más tonto Porque chico Marco No te voy a engañar Tiene Jolte Bicho eléctrico Vale Pues El bicho resiste El sinestro Creo que no Un bicho Es neutro El bicho es eficaz Al siniestro Eso sí Pero el siniestro Es neutro Al bicho Si no me equivoco Se lleva la valla Cereza Pues llévatela Mientras no me paralices Hace lo que te dé la pena Bueno Para el disco Ya habéis visto que es neutro Electrotela Ojo eh Me baja la velocidad Ojito Que creo que voy a tener Que cambiar eh O no Yo creo que nada Podemos tirar No me va a matar Disparo de muera Me vuelvo a bajar la velocidad Pero eso me da Absolutamente igual Joltik fuera Joltik fuera Joltik fuera Y listo ¿No? En principio O sea Jajar al 19 Mofletitos al 19 Nos estamos metiendo en un problema Nos estamos metiendo en un problema Solo pueden subir a un nivel Y todavía Todavía quedan Todavía quedan Varios combates eh Graving Bicho No sé si Gana el tipo eléctrico Graving Bicho seguro Puede que bicho puro Y ya Charjabug Charjabug Es eléctrico seguro Pero Graving Es probable que sea Visto puro Efectivamente Visto puro Porque si no este ataque Habría sido en otro Vale pues ahí está Graving fuera Y listo ¿No? Álvaro el 18 Y todos contentos Joder Nos hemos ido Casi a los 35 minutos Después de este combate Y Álvaro va a evolucionar Antes de acabar Claro que sí Ahí está Anda Álvaro está evolucionando Sí Ya Me he dado cuenta Gracias por informar Pues ahí está Álvaro Que va a evolucionar En Tiebull Y bueno pues Pokémon tipo siniestro Pokémon ya en su forma final Y poco más Pokémon ágil Y de afiladas garras Que se alimenta de huevos Y comidas robados Los Voltum Son su enemigo natural Anda No sabía yo eso No sabía yo que eran rivales Tiebull y Voltum Quiero aprender Ladrón ¿Yo para qué quiero Ladrón? A ver Ladrón es por Por la historia Del Pokémon Más que por otra cosa Porque realmente No es un ataque Que no vaya a venir bien Pero bueno Se lo voy a enseñar Para quitar el látigo Vale Con esto Ahora sí Vamos a huir De esta zona Si me deja No Pero Pero que encerrona ¿No? Madre mía Que encerrona Y un Wulu Oculto Vale Pues nada Pues mira Voy a dejar el episodio aquí A ver Voy a huir Quiero dejar el episodio fuera de aquí Si me deja Por favor Vale Aquí vamos a dejar Ahora sí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es que es así Puedes dejar un like En el siguiente tendremos El primer gimnasio De este Pokémon Escudo Hardlock Ojito Ojito A lo que se viene Adiós Para disimular Si te quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad